Tenemos hoy Nike, Asics, New Valand, Off-White, Zara, no sé qué tal, el variadito, el sabrosón. Se van acabando las rebajitas y espero que hayáis comprado bien de cosas como a buenos calientes, pero que hayáis pillado buenas ofertas, así que también dime abajo qué es lo más potente que has pillado en estas rebajas. Yo la verdad que no he comprado muchas cosas, he pillado un par de zapatillas como no podía fallar, he pillado una cosa que me renta muchísimo, que me preguntáis un montón por ella, algo de Off-White en rebajas, y he pillado ropa del Zara, me parece que es lo único, pantalones y rollo así, que además tengo un montón que me ha regalado la Patri de Sein, que si algún día queréis os hago ese vídeo, porque al final son pantalones súper baratos que me ha pedido ella, y la verdad que están guapos, calidad-precio, creo que está genial. Amiguetes, empezamos, no sé por dónde empezar, tío, porque tengo cosas del Zara, os enseño algún pantaloncito, y eso lo primero, antes que el tema ahí sabroso, venga, vámonos. Mirad, tío, son pantalones, este, mirad, este es de Bershka me parece, me he columpiado, ¿vale? Son tipo chándal, tío, al final, esto es más cómodo que ir en chándal, vas arregladito con una camiseta o crópedo, como te guste, yo sabéis que me mola más vestir oversize, pues tal, creo que queda genial, muy fácil de vestir. Este gris, muy bonito, que queda genial puesto, que este lo acabo de enseñar por la otra red social de patita ancha, me gusta porque es ancho, pero no súper ancho, cosa que a mí no me llega a encantar. Le he pillado al Rome, igual que los que os voy a enseñar ahora, súper cómodo para los que tengáis hijos, hijas, pues son pantalones igual, de patita ancha, que quedan muy guapos, queda súper gracioso, le pones esto con una zapa así un poquito más tal, y queda súper gracioso, es cómodo porque al final es súper blandito, y es calentito porque es tipo felpa o como se diga esta tela, y luego yo me he pillado este, que es de ese mismo estilo, que son mis pantalones favoritos, que es como el que me siga por aquí sabe, el típico pantalón negro plisado que me he puesto 544.000 veces en todos los reviews de zapatillas, pues es ese estilo, ¿vale? Porque al final es igual, es como de felpa, así como de jerseycito, súper blando, súper calentito, muy cómodo, que me encanta llevar este tipo de pantalones. Y me he pillado también unos zapatucos, hace bastante que no subía vídeo además, y es que he tenido mucho lío, pero de todas maneras es que le estoy metiendo a todas a full. Mirad, me ha costado 20 pavetes, y son estos zapatucos con la suela súper gorda, y mola porque tienen como ese detalle doble con otro material en la puntera, ¿vale? Por 19 pavetes, yo creo que están bastante graciosos, me los he comprado sobre todo, tío, para la cosita esa que tenemos. ¡Bueno! No sé si he pillado alguna cosa más, pero vamos directo a lo que nos importa, a lo sabroso. Y además necesito vuestra ayuda, porque la primera zapatilla que he comprado en rebajas, que son zapas caras rebajadas, son estas, esta zapatilla que tenía muchísimas ganas de tener, en una cajita especial y diferente, ya veis los puntitos por aquí, son unas Air Max Plus o Air Max TN, como se suelen denominar, pero tenemos ahí la colaboración entre Nike y a Cold Wall, primer par que tengo de esta colaboración. Os necesito vuestra ayuda, por eso necesito que veas el vídeo y me lo digas abajo, porque tengo un dilema muy grande con esta zapatilla, me he puesto un día, está brutal, comodidad TN, quien no tenga una pues al final son comodísimas, blanca, súper zapatilla de usar día a día, ahora lo que pasa es que esta Colabo, como un toque minimalista que utiliza siempre a Cold Wall, futurista, minimalista, tiene un material y un cuero genial, que se siente brutal en todos los paneles, tiene ese toquecito que le hace diferente con los cuadritos, esto de la parte de atrás de la suelita y por atrás en el talón igual, tiene todo esto de goma diferente, se sienten genial, son una pasada, son una TN blanca normal, pero si te fijas, tiene ese toque super premium que se ve, el cuero y el que entienda, entiende. Ahora, aquí es a lo que vengo, con el descuento que le he cepillado, que aún así siguen siendo caras, mirar esto, me las he puesto un día, y mirar esto, mirar cómo se está despegando. ¿Qué haríais vosotros con esta zapatilla? Me tiene súper rayado, porque me gusta, me gusta, pero ¿tú crees que una zapatilla se supone de este precio y de esta calidad, como debería ser en esta colaboración? ¿Sabes? ¿Le puede pasar eso? Las compré en Food District, les escribí diciendo lo que me pasaba, me dijeron que no me las podían cambiar porque no tienen ya mi talla 42 de esta zapatilla, que me daban o un reembolso completo y venían y se las enviaba, o me daban 25 pavos en un cheque, y no sé qué hacer, la verdad, porque me da pena, porque me gustan, me gustan mucho, es una zapatilla que la verdad que me he puesto y queda genial, tiene un rollito brutal, pero tío, esto de aquí yo no sé, me las he puesto un día y mirad cómo están, no sé si me van a aguantar, ¿sabes? Y también creo que tener una zapatilla que se está despegando rota, pues es una tontería, ¿no? Al final, esto os lo digo para que me echéis un cable, ¿vale? A ver qué haríais vosotros, para ver si lo veis ahí bien, y para que sepáis que una vez que compréis una zapatilla, aunque esté usada, tienen una garantía, una cosa es que tú la destruyas, que cojas, te la pongas en el barro, te vayas a entrenar a correr, y la revientes, y otra cosa es que una zapatilla tú te la pongas y le pase esto que se despegue, o se te despegue la suela, o no sé qué, da igual que esté usada, o sea, al final eso es un defecto de fábrica, eso no tendría que ser así, y tienes tu derecho a reclamarlo, ¿vale? Como yo en este caso, y Food District, pues se ha aportado perfectamente, me ha dado las dos opciones, que haga lo que quiera, que si me las quiero quedar me dan un descuento extra, o que si las quiero devolver, pues que como no hay mi talla, me hubieran dado mi talla, pues que me lo reembolsan y fuera. Os lo digo para que os ayude, porque sé que mucha gente me lo pregunta, y necesito que me ayudéis vosotros, ¿qué haríais con ese parque? Me da mucha pena porque me encanta, pero a la vez, rota, tan despegada, me las he puesto un 10, y si me las pongo un mes, si me las llevo de viaje, ¿qué pasa? Si me las pongo tal, me estoy súper rayado con ellas, me cago en la leche, ¿qué hacemos, amigos? Calientes, segundo par, tenemos hoy Nike, Asics, New Balance, Off-White, Zara, no sé qué tal, el variadito, el sabrosón. Vamos a ver el segundo par de zapatillas, que me he pillado en rebajísimas, muy, muy, muy buen precio. Son unas nuevas New Balance, que por cierto, tengo ya unas cuantas, a lo mejor he ido comprando muchas de las que me gustaban, y tengo ya casi de las siluetas, yo creo de toda, una de cada silueta de las que más me gustan, no sé ni lo que he dicho, ¿vale? Entonces, estas son unas Gore-Tex, que tenía muchas ganas de tener una zapa Gore-Tex, yo soy de Madrid, tampoco es que llueva exageradamente, pero sí que hay meses que llueve a full, y luego, aunque tengo zapas para destruir, no tengo realmente una de Gore-Tex, ni tengo una zapa de cuando me voy a la montaña a dar un paseo con el niño, que sí, no sé qué, no sé cuánto. Así que, esta va a ser nuestra zapatilla, la hemos pillado a más de la mitad de precio, las de Gore-Tex, ya sabéis que solo con eso son caras, y hemos pillado un ofertón en si vas descalzo, que os he dicho 1.400 veces, os he subido vídeos por todas las redes sociales, que es una de las mejores páginas para comprar rebajas, y son estas New Balance 610 Gore-Tex, en color gris, había una blanca, pero creo que me ha hecho más gracia esta en tono gris, que al final es una zapatilla que voy a utilizar en esos días de lluvia, voy a utilizar cuando me vaya a la montaña, de paseo, bla, 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 entonces creo que va a ser menos sucia, al final es ese color también gris New Balance, que es como más mítico, y tenemos por aquí el este del Gore-Tex, la verdad que muy contento con ellas, muy, muy contento, me han gustado muchísimo, creo que las voy a utilizar bastante, y además me mola mucho como zapa Gore-Tex, como zapa de lluvia, como una zapa de viaje, de que me voy a algún país de estos viajes que hacemos locos, que no sé si va a llover o no, al final creo que es una zapa que viste bastante, que tiene ese rollito diferente, que con un pantalón ancho o tal, rollito queda muy guapo, y me va a dar esa protección, de que si llueve o si me meto por el campo, no me importa, porque son para eso, muy buena compra, las hemos pillado por unos 90 veces más o menos, os voy a enseñar antes de las últimas zapatillas de, tengo otras Asics, pero las primeras Asics, las primeras Asics que me compro, es que Asics, es difícil decirlo rápido, que me compro mucho tiempo, os voy a decir, os enseñaría las otras, pero las tengo en el coche, las gafas de Off-White, que me pongo siempre en todos mis vídeos, que me preguntáis siempre por ellas, son el modelo Arthur, me encanta, yo creo que es mi gafa favorita, y la verdad que me gusta muchísimo, que pasa, que en la página de Off-White, ponen rebajas, que meten productos muy interesantes, muy rebajados, pero duran muy poco, porque la cosa sabrosa, pues la gente, como yo, pues lo mira y se lo pilla rápido, entonces, había una oferta, a mitad de precio, las hemos pillado por unos 100 pavos, unas gafitas de Off-White, que cuestan 220, compradas directamente en su tienda, las he pillado, son muy parecidas, pero es que me gustan tanto las que tengo, y por el precio al que estaban, que digo, pues tío, me las pillo, y cuando se me revienten las que tengo, pues tengo otras, o las voy cambiando, porque tienen también un toquecito diferente, sabéis, a mí Off-White, sinceramente es una marca que me encanta, Off-White, junto con Nike, es una colaboración que me encanta, y no sé, me gusta mucho la verdad, aquí tengo la otra caja, pero bueno, os voy a enseñar esta, tenemos la cajita verde, esta típica, y al abrirla, nos viene, que también es bastante guapete, con el bolsito, ¿vale?, para meter tus gafitis, que pone ahí el Off-White en grande, nos viene el, este para limpiar las gafas, con los agujeritos de Off-White, el librito, con lo típico de, de la garantía, de que si es oficial, y bla, 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 y aquí tenemos las gafas, que para el que quiera saberlo, es el modelo Sabana, creo que se llama, sí, modelo Sabana, mola, porque son un poquito más gorditas, de marco, que las Arthur, que las que yo tengo, y por el lateral, en vez de poner, la cruz típica, pone el Off-White escrito, que creo que también le da un toquecito, más elegante, patilla bastante ancha, como la otra, muy buena construcción, la verdad que, yo que sé, son gafas de marca de lujo, por así decirlo, que están muy bien, muy muy bien, se ven genial, y la construcción y todo, se siente genial, y la verdad, que por el precio, al que las hemos pillado, ni me lo pensé, tío, digo, cómo van a estar en rebajotas, vale, y están muy guapas, luego me preguntaréis, un montón, en todos los blogs que haga, porque las llevaré puestas, y fijaros, que ofertón, he pillado con estas grafitis, que la verdad, que me encantan, yo siempre soy full negro, y ahora ya, sí que sí, pues las siguientes que pille, pues ya serán de otra marca, pero es que esto, era sobre todo, porque me las voy a quedar, para cuando se me revienten las mías, que obviamente, las cuido muchísimo, pero bueno, así tengo otra también, aunque sea muy parecida, y, última zapatilla, que me he pillado, súper loca, que tenía muchas ganas, de pillar cuando la vi, que había algún color, que tal vez me guste más, pero, creo que están muy bonitas, quiero que me digáis vosotros, vuestra opinión, y son unas Asics, en colaboración con GmbH, que si no me equivoco, es una marca de Berlín, y tienen un rollo futurista, raro, rabero, que me gusta bastante, son unas Cayano 14, por así decirlo, unas Hell Cayano Legacy, las he pillado, en el color blanquito, están muy, muy guapas, tienen toda la parte, de la media suela, y el talón, en ese negro, casi mate, por así decirlo, que tiene un poquito de brillo, como es atinado, y luego, todo lo demás, es especie de charol, blanco, súper loco, que le da ese aspecto futurista, tiene la parte esta, que es lo que hace, sobre todo la colaboración, y el simbolito de Asics, más gordito, la lengüeta, con las letras, en japonés o en chino, vale, y por dentro, el branding, de la colaboración, de la marca, creo que están muy guapas, he pillado mi talla, me va perfecta, mi tallita, y tiene cambio de cordones, en negro, que también le pueden quedar, bastante guapos, para romperlas un poco más, pero creo que en blanca, está muy guapa, ¿qué me decís, de estas nuevas Asics? Esta que os voy a enseñar, sin el cartón, la verdad, que tenía muchas ganas, de pillármelas, y bajaron muchísimo de precio, en si vas descalzo, que pille estas, y las Newaland, echarle un vistazo, tío, porque ahora que están acabando, no sé si en el momento, que grabe el vídeo o no, meten ofertas a lo loco, o sacaron otro, nuevo, descuento del 15% o del 20%, si pillas dos pares, es de locos, tío, no sé, ¿qué me decís, de estas compritas? yo creo que están bastante guapas, muy, muy bien de precio, y quiero saber vosotros, que es lo más potente, que habéis pillado en rebajotas, amiguetes, espero que estéis genial, nos vemos muy pronto, en el próximo vídeo, porque tengo mucho que grabar, si es que, no paramos.